Oye, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, te prometimos que el comercial iba a ser contiguito, así que ya estamos de regreso y vamos a calentar, así que desde ya dame tu like, porque si no no vamos a hacer ninguna entrevista, súbeme esos likes, que veo esos likes bajitos, súbeme esos likes, que vamos a pasar para el panel que ya tenemos alfruesa en la mesa y vamos a darle la palabra al hombre del techo sin teja, señoras y señores, con usted, EJ. Llegó un momento que muchos estaban esperando, yo sé, yo sé que mucha gente querían que viniera, otros no querían que viniera, yo lo invité en muchas ocasiones, pero él no quería venir porque él era mío al tipo aquel, el muchacho aquel que se fue a la NASA con el globo, que no es, pan, pan, que la esquina se puso free, se puso, bueno, tú sabes la historia, y él no quería venir, pero él está aquí, hoy tenemos con nosotros en la casa a uno de los promotores, porque sí, no se va a decir aquí una cosa, promotor porque promueve fiestas, ok, tenemos aquí a uno de los animadores más duros, que eso sí, yo pongo las manos de uno de los animadores más duros que hay en los Estados Unidos y tal vez en Latinoamérica, con nosotros, EFREZA en la casa. Hay que decir la verdad, EFREZA, como tú estás primero que todo, como tú estás, como está tu familia, como está tu mamá, que me enteré que trajiste para los Yuma, como está tu esposa, como está todo el mundo, los niños, todo el mundo. Todo bien, todo bien, todo lindo, gracias por la invitación, gracias a toda la gente que está conectada, gracias a toda la gente linda que comparte este programa, que lo ve, que lo disfruta, y nada, todo está bien, todo está más fresa que nunca. Explícanos eso de la penicilina, de la cistitis. La cistitis, nada, eso es un nombre que pongo, ¿sabes qué yo pongo? 23 y M, nos vemos el latino, Guillermo Moncada, Cándido González. No, tranquilo, no te mandes en ese canal, es que tú viniste a Ray para la batalla, ¿no? Tú no viniste el miércoles porque te preparaste para una batalla. No, no vine el miércoles porque ya yo estoy en un momento que las cosas que decírmela con 24, 48 horas de anticipación. Y tú el mismo miércoles me escribes para invitarme para Fletazo, no puedo porque tengo que prepararme. Ah, está bien, está bien. Entonces ya tu producción se comunicó conmigo. Ah, está bien. El miércoles me dijo a él, y le dije, no, mira, tengo asuntos ya pendientes porque el miércoles tuve un show privado en West Palm Beach, y entonces ya no podía ya, fue de momento, y le dije, el viernes estoy ahí. Pero como un animador a un show privado, yo no entiendo eso. Show privado. En la fiesta, ríase. A ver, ya me quitarme el abrigo que tengo calor. La gente ya no va a ver la animación de Fresa, la gente va a disfrutar con el Fresa, papi. Tú lo viviste. Sí, yo lo viví, pero yo... No, pero de una fiesta, que tú lo hagas en un bar, sí. De una fiesta. Eran 30 gente que querían ver al Fresa. Una persona que es fanática, a mí le dijo al marido, yo quiero mi fiesta de Fresa. Me llamaron de vuelta para mí, ¿cuándo tú cobras? Tanto. Ok. ¿Cuánto tú cobras, Fresa? ¿Cuánto tú cobras? Show privado estoy cobrando 1.500 o 2.000 dólares, depende de donde sea. Depende de donde sea. Ah, pero todavía está baratico, ¿no? 1.500 o 2.000 dólares, transportación, pasaje incluido, comida, alojamiento. ¿A un animador? ¿Está mal? Ven acá, tú viajas, tú viajas, espérate, ven. Los artistas que no viajan, cuando viajan, viajan por 300. Fresa, Fresa, tú viajas en Spearie o vas en América? American, en la... Ey, 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 yeyo. Ve cogiendo el Fresa, el animador y vas en América. Nosotros que somos artistas, tenemos que ir. ¿Soy artista? Nosotros somos informativos, ¿cómo se dice? No, no, fíjate, esa talla, no, digo, oye, no, embaraje la vuelta, que ya no hay más Spearie que valga. Es American, es American, échame American o me tienes que echar... Tú sabes qué es lo que pasa con él, que él normalmente quiere, él no quiere que tú vienes a la vez porque quiere sentarse ahí, pero el lugar es allá. Pero fíjate eso, lo que tú quieras, pero es en América. El Fresa es pafletazo, el Fresa es pafletazo, lo que tú quieras, pero es en América. Y siempre mando saludos, mando saludos a las nueve de la noche y me lo dan a las once. Ah, sí. Cosas y cosas. Eso es culpa del tec, eso es culpa del tec. A mí también me escriben, pero yo no voy a echar muchas veces. Yo muchas veces no lo veo, mira, yo muchas veces no lo veo. Tiempo a las nueve, yo le digo saludos para el Fresa que está aquí a las nueve de la noche, yo le digo. Mira, Fresa, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a empezar caliente o vas a empezar caliente? No, ¿por qué piensa todo el mundo? Yo quiero hacer una pregunta ya. A ver. A Seren, no. Él tiene el pujo hoy en la KM. No, 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 el pujo es una pregunta seria. Dale. De Corne. Sí. ¿Quién te resolvió ese pari? La pregunta no es así. Y la voy a meter y la voy a hacer yo. Se dice por ahí Fresa, dame la cámara amigo de Fresa. Se dice, no, ¿quién dice por ahí? La gente, Javar. No, 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 las cosas como son. Espérate. No, esto es el fucking va a afletar. Pero no me digas. Esto no, pero no, pero escúchame. Pero esto es va a afletar. Entonces hago como otra, te tengo miedo. No, no, no. Estás echando la azuquita. Estás echando la azuquita a lo caliente. Mira. No le echo azuquita. A ver, escucha. Javar y la gente, porque la gente también lo está diciendo. Pero papi, eso no lo puede decir la gente. Ok. Porque la gente no sabe lo interno. Yo sí. ¿Me entiendo? Ok, ok, ok. Dice, Javar fue el que te resolvió a ti de córner. Javar tenía el party en de córner. Javar trabajaba en de córner. ¿No? Sí. Si me voy equivocando, me dice. Sí. Trabajaba en de córner. Él sale de córner, se va, no sé qué es lo que pasa, sale de córner. Y después, cuando él se va, él te resuelve a ti para que tú trabajes en de córner. ¿Tú lo afirmas o lo me estás preguntando? No, te estoy preguntando. Ah, me estás preguntando. Ya, ok. Ya, él se va y él te entra de córner. No, no. Voy a decir cómo fue. Normalmente. Él se va de córner. Yo estoy en Mango. En Mango suceden las cosas que sucedieron, que fueron las dos broncas que hubo consecutivas. Y el dueño de Mango decide tomar un stop. Cuando toman el stop, yo todavía tenía relaciones con él sin ningún tipo de problema. Nos hablábamos. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está la tuya? Todo sin ningún tipo de problema. Por ahí tú no tienes relaciones con él. No hablamos. No se habla. No hablamos. Pero le mando mi respeto, mi saludo y toda la bendición del mundo. Entonces, estando yo en Copolas, una fiesta que iba a hacer los sábados, que hice un concierto de Lenier. Yo lo llamo y le digo, mira lo que pasó en Mango, no sé qué, no sé qué. Él me dice a mí, ¿quieres que hable y te resuelva de córner? Y yo le dije, por el momento no. Tú le dijiste que no. Pero gracias. Voy a hacer un break para ver qué pasa con Mango. Porque Mango es mi escuela. Mango es mi vida. Mango es la que le ha dado al fresa lo que tiene. Dame un stop. Entonces, en ese stop, ya él me dio la idea. Sí, pero no habló con la gente de córner, porque nunca llamó a Pedro para decirle que yo fuera. Me dio el stop. Ya la idea estaba avanzando. La gente no le gustaba mucho. La gente se estaba viendo para Mango. Una extra rabia frase, disculpa que me interrumpa. Porque estabas hablando de Mango. En Mango, tú trabajabas con Ale en Mango. Sí, trabajamos los otros. Ah, trabajabas juntos. Trabajamos juntos. Él nos quiso seguir por varias cosas. ¿Y tú seguiste solo? Por varias cosas. Y ahí empezó más o menos ya el distanciamiento entre él y yo. Yo decidí quedarme y él se fue a seguir con todos sus proyectos. Todas sus fiestas yo me quedé con una sola. Con Mango. Nada más los domingos. Trato de hacer esta fiesta los sábados. Y ahí pasa lo que pasa. Yo lo llamo y me dice, mi hermano, ah, puede ser de córner una buena opción. ¿Quieres que hable? No sé qué. Y le dije, todavía no. Voy a tomarme un break y a ver qué es lo que pasa con Mango. Mango me da la noticia que se va a demorar la cosa, o sea, que patatín, que patatá. Y yo, ah, no, no sé. Y hablo con Leiani, que es la promotora que está ahora conmigo. Leiani. Y le digo a Leiani, Leiani, ¿qué tenemos que hacer para entrar al córner? Me dice, ahora mismo le escribo a Pedro. Ella le estaba escribiendo a Pedro y yo le escribí a Pedro. Pedro es el dueño de ese lugar, de tu candela de Kendall y de unos cuantos restaurantes más. O sea, tú dices públicamente que Haddad no fue el que te resolvió el córner. No, él no habló para eso. Él me dio la idea. Está perfecto. Bueno, no, pero él te dio la idea. Y él iba a hablar lo que tú le dijiste que no. Ya, perfecto. Entonces, pero no es que habló. Él me dio la idea y yo le dije, muchísimas gracias y se la doy ahora. ¿Entiendes? Pero el tipo dice, fusílelo. Pero el que tiró el tiro fui yo. Yo fui el que tiró el tiro. Sí, pero si en ese momento tú le digas a decir, bueno, háblame, te hubiera hablado. Hubiera hablado. Tú preferiste. Tú preferiste. Yo preferí. Yo las cosas como son. Yo le estoy dando las gracias y lo dije aquí, le doy las gracias. Y si hubiera hablado y me lo hubiera resuelto, lo digo, mi hermano, me lo resolviste. ¿Qué tiene que ver? A ti te pueden resolver ahora. A ti te pueden resolver ahora jugar en el Real Madrid. Pero si tú no metes goles, te vas del Real Madrid, papito. Vamos, perfecto. Me resolviste estar en The Corner. Pero si yo no llevara 15 domingos como lo llevo, que tú lo viviste, me hubieran sacado The Corner. Está perfecto. Espera, espera. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Sí, claro, claro. Te estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Pero te lo resolvió o no te lo resolvió? Me da la idea a mí de The Corner. No, él no llamó nunca. Él no me dijo a mí nunca. Me dijo, hermano, ya hablé con Pedro. Ve y reúnete con Pedro. ¿Sabes, hermano? Pero tú no le dijiste que no. Yo le dije que no. Y ahí se quedó todo. Y un tiempo más para adelante tú fuiste y hablaste con él. Y a la semana, a la semana, cuando mi mango me dice que no hay ningún tipo de posibilidad de volver por el momento, que íbamos a volver en noviembre o diciembre, yo rápido llamo a Leiany y me digo, vamos a hacerlo. Por ejemplo, rápido. ¿Y por qué no llamaste? Una cosa, no podía hablar, caballero. Por ejemplo, una cosa. Y cuando tú decidiste ya ir a The Corner, por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, no hiciste? Coño, ojalá me había dicho, déjame hablarle. ¿Por qué no iba a pasar a Jadar? Y, coño, para que me tire un palancón y decidiste irte por tu lugar. No, por ejemplo. No, 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 no. Ya, porque lo llamé a Leiany, que estaba trabajando de promotora y le dije, háblame en esta talla que lo voy a hacer. Ya, no, 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 puede ser bueno, puede ser malo. Pero eso no, eso no viene el caso. Eso no, creo que eso no, no. Ya está bien si me diste la luz. Es verdad que me diste la luz. Perfecto, ya, perfecto. Yo la luz, pero yo supe poner la luz entonces. Y yo supe poner bien la piscina, y supe poner bien el aire acondicionado, y supe ponerle bien el juego de cuarto al cuarto, y las cosas están funcionando como están funcionando. Más nada que eso, hermano. Tú estás agradecido con la gente, con cachitas tú, con cachitas estas, con café, tú estás agradecido con ellos. Pero si tú no sirves para fletazos, te dicen, papi, qué volar. Tú eres agradecido con las personas. Soy agradecido, y lo digo públicamente, no tengo que decirles. Yo pago renta aquí. Soy agradecido completamente. Bueno, ya, perfecto, paga renta. Estoy agradecido eternamente con lo que me enseñó, con lo que viví a su lado. Pero ya, se está dando la fiesta, y la fiesta tiene un éxito. La fiesta tiene un nombre. Que aquí no se hable de la fiesta, no sé por qué. Fresa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se habla. Poco, poco y menos. Pero se habla, a ver, pero eso es fácil, se habla. Vamos a ver, vale. No, termina, Colón, termina. Se habla, se habla. Se habla, se habló el... Pero cuando yo voy a ir, digo, oye, que viene la pasada con Fresa. Ya lo digo yo. Porque te lo dije 70 veces por el micrófono. No, 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 yo lo digo por el corazón. No me voy a decir nada. Pero nosotros hablamos, a lo mejor, más de Jada, porque ahora tiene más fiesta que tú. Ya, perfecto. Ahí voy, está lo de... Está lo de gente zona... ¿El micrófono se te fue colorado? Está lo de gente zona allá. Está lo de gente zona ahora en... En Asterdán. Está lo de Martini. Tiene más fiesta que hoy. Tiene más fiesta que hoy. Porque a preferencia, ni con Jajar, ni contigo. No, es que no es tú. Para que, claro, es que hablamos de los dos. Sí, y también se habla un poquito más de Jajar, porque Jajar es un poquito más mediático. Tú eres tú, Chá, tú... Yo estoy tranquilo. Te mantienes tu esquina. Ven acá, Fresa, una pregunta, mi hermanito. Vaya, que la puedes responder o la puedes pasar. Pero te quisiera preguntar, ¿qué fue lo que detonó ahora mismo, en esta segunda etapa, el explote este entre tú y Jajar? ¿Por qué ahora mismo ustedes están que no se hablan como acabas de decir tú? Porque ustedes se hablaban y todo estaba bien. Ustedes, cuando él vino aquí, usted se lo presentaron, le preguntaron a él, oye, la directa que hiciste, que calentaron, que fue nuevamente hablando de mí y diciendo las cosas. ¿Cuál directa? Una directa que usted hiciera. Yo, 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 ¿qué directa? Ninguno de ustedes está, el que está, yo y Cuba en una directa hoy por la tarde. Yo no le tuve que preguntar, porque él me dijo a mí que el motivo por el que ustedes hoy no hablaban y que él no quería saber nada de ti, era porque tú entraste a The Corner por él y cuando entraste a The Corner por él, tú sabías que él tenía una fiesta, que era un after party en BT. ¿Y qué? Y que tú sabías que lo correcto era cerrar The Corner a las 4 de la mañana. Pero en un chat, en el cual tú estabas presente, otro integrante del equipo tuyo que trabaja en The Corner, no te sabría decir, dijo que nadie se va, no es de que la gente se van hasta las 6 de la mañana. Y que tú permitiste eso. Y al tú permitir eso, es por el motivo por el cual él está molesto contigo hoy, ¿me entiendes? Porque tú no tuviste la decencia. ¿Y tú no crees que es más lindo ahí mismo levantar el teléfono y decirme, fresa, ¿para todo eso? ¿Pasó esto? ¿Fresa, qué está pasando con esto? No coger las redes sociales y poner todas las cosas que puso B.M. en las redes sociales, que yo no contesté, yo tranquilo, toda esta fresa, ¿me entiendes? Eso fue un día que la fiesta estaba exóticamente exótica. El día de Barbie, que me disfracé en la caja, creo que fue eso. Una locura. A las 4 y pico de la mañana tenía vendido 30.000 dólares. 30.000 dólares en 4 horas. Ya han dictado el domingo pasado, el domingo pasado vendí 33.000 dólares. Y ahí tengo los números que te diseño. Yo no voy a decir mentira, ahora te enseño los números para que tú los leas ahí, lo que me manda el dueño de la iglesia, de lo que estoy vendiendo. La fiesta estaba durísima, la gente no se quería ir, mandaron una bobería en el chat. Lo mismo que se dice en el chat y lo mismo que dice todo el mundo, porque hay gente, han llegado al PT y han dicho, hoy voy a brindar con champán, porque la fresa me la comí. ¿Quién dijo eso? Entonces yo tengo que salir al otro día. Sí, entonces yo tengo que salir al otro día. Ah, coño, compadre, parece mentira. Entonces yo tengo que salir al otro día y decir, ah, no, todo está lindo. En el chat escribieron, oye, nadie se va a dar papitillas, algo de eso escribieron en el chat. Una bobería. ¿Tú crees que para que lo que escribas en el chat es para que yo soy una amistad de 7 años? No, yo no escribí nada de eso en el chat, yo estoy en mi película, en mi movie, mi hermano. Eso pasó un domingo. Lo que están diciendo, que si yo estoy diciendo, es mentira y lo sabe todo el mundo. A las 4 y media yo cierro mi discoteca. 4 y media a ver lo que estoy desloco por irme para mi casa. A mí me han dado Scarlett. Scarlett, me lo están dando a mí. El manager de Scarlett me escribe a mí para que yo haga el after party en Scarlett los domingos. Y si yo cojo Scarlett los domingos, es un home run con las bases llenas. Porque me llevo de córner completo para donde yo vaya. Y he dicho que no. No por nadie ni nada. Porque a mí no me gusta ningún tipo de after party. Cuando yo tenía relaciones con él, pregúntenle cuántas veces yo fui al BD. Yo no sigo de after party. Antes sí, ya no. Y me gusta irme para mi casa con mi mujer, para mi piscina, tomarme un trago de Blue Label y acostarme a la hora que me dé la gana. Eso fue un día que la fiesta terminó a las 5 o 6 de la mañana. Ya más nada que eso. Porque estaba en el party. Han habido 16 domingos. El domingo pasado, ahora terminé. ¿Por qué no hablas del domingo pasado? O del antes pasado. O del antes pasado. Estoy terminando 4 y media de la mañana. Coño, mi hermano, estaba equivocado contigo. Qué bolada, qué bolada. Qué bolada, mi hermano. Estabas equivocado conmigo. Lo que pasa es que hay veces que es difícil a ciertas personas reconocer sus errores. Ahí vamos. Aquí te mandó Manso Rangel. Manso Rangel dice, Teque, él se fue por delante de Jadal para no agradecerle a él una vez más. ¿Cierto o fácil? No, chicos, no. Nada que ver. Yo le estoy diciendo ahora mismo agradeciéndole de todo lo que me enseñó. De todo lo que tuvimos juntos, mi hermano. No tengo ningún tipo de problema. Ni con él, ni con nadie. Yo no tengo problema. Hermano, ustedes tienen las redes sociales. Cuando ustedes han visto a Fresa me dio un chisme. Es una polémica. Mira mis redes sociales. Y mis redes sociales con mi mamá, con mi hermana, con mi sobrina, con la gente de Cuba, tirado en el piso, riéndome. De Cuba vamos a hablar ahora. Mira si las redes sociales mías son calentadoras. Si yo lleno mi discoteca tirándole a alguien o haciendo directa. Digan las cosas como son. Yo lleno mi discoteca con mi gracia, con mi payasada, con mi forma de vestir, con el pelo, con las trenzas, no tirándola a nadie. Mira, yo sí te he dicho algo que pinché con el Fresa en Babilón. El Fresa termina de hacer su pincha y va echando. Fue un día que se extendió la fiesta porque estaba buena, mi hermano. Yo tengo una sola fiesta, caballero. Pero vamos a suponer que yo deje la fiesta hasta las seis de la mañana. Es tu fiesta. Es mi fiesta hasta las seis de la mañana. No tiene nada que ver que tenga problemas contigo ni que quiera yo tener problemas contigo. Yo no soy Dios como para cerrar. Si tú te haces enemistad conmigo porque piensas que yo estoy cerrando la fiesta tuya, ¿quién soy yo entonces? Fresa una pregunta. O Dísel Guache. Soy un duro. Fresa una pregunta. Tú tienes siete fiestas, ocho fiestas, diez fiestas. Coño, y dejas una talla conmigo una pila de años porque piensas que yo estoy tratando de evitar que la gente vea en el país. Cuando tú tenías a Daniomi que visitó el sábado en el concierto que hiciste en Estudio 60, yo te lo anuncié el domingo en The Corner, mi hermano. El próximo sábado que visito y Daniomi en The Corner. Estaban que visito y Daniomi ahí conmigo y Daniomi vino y me iba a hacer. Le dije, ¿qué pasa? Nada. Todo está lindo, mi hermano. Yo soy así y el que me conoce sabe que soy así. Fresa una pregunta. Yo soy fresa. Si yo no fuera fresa, fula. Usted, por ejemplo, cuando resolviste el The Corner, usted, un ejemplo, no se había hablado entre tú y Jadar como por ejemplo darle en tu fiesta la promoción a la Step Party del BT y eso se frenó o es que es diferente. No, lo que se habló fue lo siguiente. Un día habló con Jadar cuando yo tengo dos fiestas. Yo abro el gran opening de The Corner. Después hago la segunda fiesta un éxito, tercera fiesta un éxito. Hablamos el y hoy y me dice, vamos a hacer algo. El miércoles quiero que tú vengas a Antran a presentar al Yonky y vamos a meter un flyer tú y yo recordando viejos tiempos y que diga si es verdad o mentira que le contesté. Le dije, ¿hecho? Y todo el mundo me dijo, no, no lo hagas, no lo hagas. ¿Pero por qué? ¿De nuevo pa' qué? Porque esto que los otros si ustedes tienen problemas, ¿de nuevo pa' qué, fresa? Le dije, a mí no me interesa lo que diga nadie. Vamos a hacerlo. Y le dije, no hay ningún tipo de problema. Eso fue como un jueves. Le dije, vamos a organizarlo para el domingo que viene. Una foto tú y mía de las viejas que tenemos desde Pimpón y nosotros venimos juntos y vamos a poner recordando los viejos tiempos. Fresa y Jadar. Llegó el domingo y el domingo pasa lo de las cinco y pico de la mañana, seis de la mañana. Ahí ya, el explote. Levantar el teléfono y decir, hermano, paso esto y déjame yo con mis palabras decirte sí o decirte, estás mal. Hay una cosa y Jadar, yo me imagino que esté mirando el show. Yo la voy a decir aquí públicamente, esto no lo saben ahí, pero a mí me gusta hablar las cosas como son, lo bueno, lo malo, lo regular y cuando comete un error digo, comete un error y cuando la ha dado bien la ha dado yo, ahí dice bien, yo soy de frente. Jadar dice en la directa de hoy por la tarde en la cual te está atacando, te está diciendo las millones de faltas que tú has tenido. Jadar dice en esta directa que tú nunca vas a llegar a ninguna parte, algo así, porque tú no eres cabeza, que tú eres cola. A lo cual yo le respondo si tuviste la directa pues seguro te la mandaron. El día que me muera yo lo voy a saber porque yo le dije a él en muchas ocasiones esto es lo que te va a pasar con el fresa. Pero recuerdo también en un momento determinado que te dije a ti. Que tú me lo dijiste a mí también. Te dije a ti. Porque tú eras una de las personas que estabas loco porque me fueras solo, porque me veías brillar. No, yo te dije a ti porque yo soy un hombre que me gusta que los hombres brillen por sí mismos, que no estén bajo la sombra de nadie ni nadie tenga carteluz. Y tú veías mi brillo. Y yo sabía el potencial que tú tenías. Como mismo se lo dije a él porque yo soy de frente. No es que yo porque ni soy amigo tuyo ni soy amigo de Jadal. Jadal en un momento determinado fue mi hermano y por cosas de la vida tomamos caminos diferentes. Pero se lo dije a él y te lo dije a ti. Es verdad o mentira que yo te dije a ti en un momento determinado mi hermano sepárate de Jadal y a largo grande. Claro, mil veces. Y si Jadal está en el chat y está viendo la directa sabe que le dije a él vas a tener problemas con el fresco. Pero es que tú me lo vienes diciendo a mí desde tu elf. Tú me lo vienes diciendo a mí. Y mira cuánta agua ha corrido desde tu elf y nunca lo hice. Ahora se dieron las posibilidades se están dando todas las opciones y es verdad. Tú dices que yo soy ya perfecto lo que tú dices. Yo estoy demostrando yo estoy demostrando Jadal. Pero en este caso Jadal Jadal está en el chat y dice que quiere llamar al show. Pregunta que yo hago tú quieres que Jadal llame al show. No tengo ningún tipo de problema pero me entrevistaste a llamar. Ya, no, no, no. No, no, no. Tranquilo, no, no. Estoy entrevistando. Estoy entrevistando a él. Pregunta que yo hago ahora quién es el malagradecido. No, pues si vamos a hablar a la fresa tampoco vamos a hablar. Ok. ¿Quién es el malagradecido? ¿Eres tú o es Jadal? Pero malagradecido en qué sentido. Porque él dice que tú eres un malagradecido. Pero malagradecido ¿por qué? Porque yo tomé la determinación ahora. Porque según él él te pegó a ti y él te pegó a ti. Y él me pegó a mí. Me pegó a mí. Me pegó a mí. Yo, el que inició los domingos en este fucking pueblo fui yo. Domingo, mango era con el fresa. La primera fiesta que hubo aquí los domingos costaba la covacha durísima. Yo apague a todo el mundo los domingos. Y después pasa lo que pasó el domingo ahí y me voy para Pimponi con él. Lo voy a decir una vez más y no lo digo más. Y ya terminamos el tema. Ya, porque no vinimos a hablar de Jadal y vinimos a hablar de fresa. Ya. Ok, pero relájate. No, porque ya, porque yo veo... No, 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 me estoy alterando. Ustedes ven las redes sociales, caballero. Ustedes ven las redes sociales porque tú no le respondes y le dices, no le ponga el tipo lo que le estás poniendo por gusto porque tengo una fiesta que hago un éxito. No, pero escármate. Yo tengo siete fiestas. Tú tienes siete fiestas. Yo tengo una. Yo tengo una sola fiesta. Una sola fiesta. Ok. Y estoy tranquilo, no me meto con nadie. Estoy en mi línea. Tranquilo. Sin hablar de nadie. Mi promoción es linda, es sana, haciendo mis cosas. ¿Tú consideras desde tu punto de vista? Y relájate un poquito porque hay muchas más fresas. Yo estoy relajado. ¿Tú consideras que tú nunca has sido malagradecido con el Jadal? Pero cuando tú hablas de malagradecido tiene un aspecto, una gama, un abanico de cosas que tú puedes decir. Puede ser malagradecido porque lo mismo veo en la directa. Cuando se ría tiene que verme. Te agradezco porque me basta dentro del estético y design hacerme los dientes. Pero por eso tengo que estar agradecido toda la vida. Claro que vi la directa porque me la mandaron. Agradecido, sí, hermano, gracias. Pero tú también en el concierto de gente de zona me dijiste, Fresa, buscame a mi mamá. Y yo fui y me metí todo el concierto de gente de zona con tu mamá. Y la busqué y siempre pregunto por ella y cómo está y todas las cosas. Tengo mi cosa. Seriedad, tú tienes más seriedad que yo, por eso manejas artistas. Yo soy Fresa, yo estoy en una locura, en mi locura, pero yo soy más chamaco. Nadie puede hablar de eso. Más chamaco no soy. Si yo fuera más chamaco no tuviera los éxitos y la gente como me quiere y me aclama donde quiera y no tengo problemas con nadie. Con nadie tengo problemas. El único problema, la única persona con la que yo no me hablo en este momento es con jadar. Te duele. Y no es por mí. Te duele. No se trata de dolor. A mí lo que no me gusta es tener ningún tipo de enemigo porque yo no sé de tener enemigo. Pero te duele que ustedes en un momento determinado se llegaron a querer mucho y yo por él no se hable. No, no se trata de dolor, se trata de las cosas que dicen y la gente lo que creen y lo que piensan. Entonces como uno no está en las redes sociales con las polémicas entonces queda uno abajo de la mesa. ¿Entiendes? Por eso siempre la misma historia que si esto, que si malar que si. ¿Cuál era? Yo te agradezco. Fresa, ya que tú querías cambiar el tema porque dijiste que querías cambiar todos aquí en el chat y todos lo que no porque es que ya no quiero quiero no hermano para cerrar el tema agradecido eternamente yo quería con eso agradecido eternamente agradecido eternamente con todo lo que me brindaste pero también tienes que estar agradecido conmigo eternamente por todo lo que te brindé tú sabes que yo era la mano derecha y un caballo en todos los eventos y en todas las cosas pero bueno tú notas tú notas Fresa tú notas tú notas que después que tú tú sientes que después que tú hija se separan tú sientes que Jadal se le ha bajado un poco la fama o porque tú en The Corner ahora estás un poco no vamos a hablar las cosas claras tú en The Corner me lo han dicho que The Corner está partido tu jefe de seguridad amigo mío él fue a la tienda de los tí me lo explicó también ¿me entiendes? entonces me dijo entonces yo te quiero hacer esta pregunta porque veo que The Corner está encendido Jadal tiene nueve paris pero entonces como si Jadal teniendo nueve paris tú teniendo uno hay controversia tú sientes que Jadal yo no tengo controversia ya te voy a responder solo yo no tengo controversia el que tiene un paris no tiene controversia el que tiene una fiesta no tiene controversia yo hago mi fiesta dándole promoción a mi fiesta termino mi fiesta y voy para mi casa y me meto toda la semana dándole promoción a mi fiesta yo no tengo controversia ni hablo de nada ni hablo de ningún paris ni hablo de nadie absolutamente bueno terminamos 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 ¿tú crees que en algún momento determinado ustedes vuelvan a retomar la amistad a lo mejor no a lo que era antes para lo mejor ustedes vuelven tú sabes ustedes no se hablan ahora existe la posibilidad de que en algún momento adelante ustedes vuelvan a 150% que sí o que no que sí sin ningún tipo de problema pero ven acá entonces 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 ofreza porque un ejemplo por ejemplo ahora cuando él te dio la oportunidad de dártelo desde corner tú decidiste irte por otra persona y no por él si supuestamente pero eso depende del punto de vista que tú lo mires no papi no te lo estoy preguntando en el sentido nada porque nada normal no tiene nada que ver si nos hablamos después que yo tenía de corner y yo hice el concierto de wow popi que tú estabas en wow popi estábamos él y yo hablando tú no te acuerdas de wow popi y yo me trepé arriba con él le dije el éxito fue un éxito tengo que ir a Open el domingo fue un éxito y él mismo me dice a mí hay que tener cuidado con el segundo entonces en ese momento y yo le dije mi hermano vamos a darle con todos los hierros para el segundo entonces ahí te estoy respondiendo la pregunta yo no me fui por ningún lado no porque por ejemplo la moneda en ese momento no estaba como que preparado porque ahora mismo tú estás diciendo de que no mira yo 150% pudiéramos hacer una amistad pero por ejemplo ustedes estaban con problemas hace un tiempo y él te dice coño mira para el de corner esto que lo otro tú le dices dame una pausa y después tú dices bueno voy a abrir yo por mi parte no crees que eso hubiera sido una clave una entrada tú no crees que él no se molestó él no se molestó con eso porque yo cogí de corner él nunca me lo soltó y nunca me dijo nada de eso él no se molestó por eso la molestia de él viene por lo del BT caballero por la fiesta de las 5 de la mañana que yo dejo extendida y que piensa que yo estoy robándome el show para que la gente no vaya para el BT y es erróneo completamente y él lo sabe quiere decir y te respondo una vez más y quiero cortar el tema ya para terminarlo y que ustedes saquen sus propias conclusiones como dice tal Adri que si tú te molestaste conmigo porque yo me fui por el 2 a hablar con el tipo de corner tú desde el primer momento me mandas bala y no hubo bala desde el primer momento todo fue lindo que nosotros estuvimos hablando 3 domingos consecutivos ya te estoy dando la respuesta ya no me vuelvas a preguntar el apellido que te lo acabo de dar ya no tuviste problema conmigo porque yo hablé por mi parte con el dueño si no ahí mismo me hubieras dicho acera yo te dije a ti que volaba con esta talla caballo te fuiste por cocodrilo cuando yo te dije que era caimán no pasó nada todo viene del party de que la gente 6 de la mañana la bobería esa que escribieron en el chat una bobería que escribieron en el chat un solo día fue eso y ya si un solo día una o dos noches fue eso uno o dos domingos que la gente estaba muy excitada muy excitada muy excitada y ya pero yo decidí terminar mi fiesta a las 4 y media de la mañana yo terminé presa para cerrar este tema porque tengo picazón ya me pica la piel ya acere dime tenemos mil personas conectadas y yo quiero que tú me contestes orgánicamente nosotros no compramos view como otra gente yo quiero que tú me contestes esto y me lo hagas con sinceridad dime acere que tú hacías en Cuba en el festival ese que hicieron en Cano Santa María y que tú haces en Cuba en todos los bares eso animando y dando promoción mi hermano y más que eso dime tú eres amigo de la gente del comunismo en Cuba pero amigo de yo en qué sentido me has visto pero amigo de esa gente tú compartes con esa gente tiras videos fotos y que rico Santa Clara estaba rico estaba rico Santa Clara Santa Clara estaba rico 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 no porque yo no puedo mentir hacer Santa Clara estaba rico mira ellos lo que pasó fue lo siguiente el fresaviru no pero no pero no no pero no no me voy a ir por la taja cómica no 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 me voy a ir por la taja cómica yo entiendo que el cubano regresa a Cuba porque tiene su familia en un momento determinado tiene tu familia en Cuba y hablamos de este tema y tú me dices yo tengo a todo el mundo allá la pura mía está allá ya mi pura está aquí ya tu pura está aquí que tú vas a regresar ahora regreso a Cuba a ver a Gema mi ahijada a Héctor mi ahijado a Pedro mi compadre a Rosana a Mimi y a toda mi gente linda del barrio ok perfecto eso está perfecto y no es nadie lo va a criticar pero ahora por qué participar en Cabo Santa María que es un evento yo no participé yo no participé yo no participé papi no cuando ellos participaron es asistir ah no yo fui si es un evento rico pero tú no fuiste animador de Cabo Santa María me dieron a la piscina cuando ven a la estrella tú sabes que me dicen chava quiere no sé qué le digo si llaman acá el micrófono van bing bing dejaron a él jugar allá y todo el mundo y acaso tú no sabías que ese evento era la dictadura no yo no yo no sabía tú no sabías coño fresa coño fresa me vas a decir que tú no sabías que era la dictadura coño mi hermano la cara que tú lo tiras está bien o sea a ver a ver cuánto te ofrecieron a ti te ofrecieron algo cerraron algún contrato contigo para que tú estuvieses en el Cabo Santa María conmigo no ofrecieron nada está Víctor Jersey también viendo esto eso fue un evento que estaba de arriba con Víctor Jersey y el dueño me dijo quién es ese chamaco tremendo talentoso no sé qué le digo el fresa animador y un colombiano me dijo quiero llevarte para los cabos para que anime al final no se cerró nada después a la agencia publicitaria que le doy promoción la agencia de envío y todo eso que le doy promoción no vamos a decir nombres me dice esta talla aquí no sé qué quiere irte con tu mujer y tú me subes el flyer de otra vez y le dice vale vamos a hacerlo te subes el flyer de los cabos de Santa María y yo me voy con mi mujer a Guarachar y tú no pensaste que por ejemplo que cuando viraras para que vas a tener problemas con lo que es el exilio no 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 o sea a ti no te importa el sistema político de Cuba no te importa lo que pase en Cuba no te importa que hay un comunismo y una dictadura en Cuba no va a hablar de política no va a hablar de política no va a hablar de política fresa dime papi acaso tú no sabes que en Cuba hay una dictadura yo sé que en Cuba hay apagones yo sé que en Cuba hay problemas yo sé que en Cuba hay miles de miserias miles de cosas yo voy a Cuba a mí se me da la luz y yo disfruto con los míos en Cuba mi vino es amargo pero es mi vino tú me podrás decir lo que tú quieras y que me digan pan con bistec y que me digan lo que quieran decirme en los demás programas yo voy a Cuba a ver a los míos que están ahí ahora mismo mirándome y la paso de puta madre con todos los problemas que hay porque sé que hay miles de problemas me hablaste de los bares ¿verdad? no no te pregunté me hablaste de los bares para responderte de los bares yo hago los bares cada vez que voy a Cuba en el evento tú haces bares y cantinas en Cuba yo hago los bares y cantinas en Cuba pero yo hago el bar y cantinas de Ciudad Ávila de la Astuna de Camagüey y ese dinero que yo recojo y te lo juro por los restos de mi padre que se llama Pepe que está enterrado desde el 2011 ese dinero que yo recojo se lo dejo a todos mis amigos de la cuadra ¿entiendes? la única cuadra en las Mercedes prolongación de Teniente Cañón número 15 entre segunda avenida Finlay Camagüey esa es mi casa y pregunta la única cuadra en Camagüey que tiene seis plantas eléctricas es la mía mandadas por mí a mis amigos del barrio los que estuvieron conmigo eso nadie lo sabe y no lo publico pero pregúntalo mañana y haz la investigación y si es mentira sácame aquí como una chota yo hago los bars en Camagüey y cuando termino de hacer mi bar en Camagüey le dejo el dinero en moneda nacional sean 10 pesos sean mil o sean 50 mil a mi gente de Camagüey yo veo un maletín de comida cada vez que voy un maletín de comida a mi mujer cada vez que va y ese maletín de comida es para toda la gente mía de Camagüey de mi barrio y se los doy a ellos y cuando se los doy llevo una maleta de mano cuando ellos allá me trancan siempre en un cuartico porque voy mucho y piensan que ando en algo le digo nada ese maletín de comida es para mi cubano mi ropa es esta un jueguito un carrión de mano me pongo a jugar fútbol con ellos que ustedes ven los videos que ustedes ven los videos haciendo pollo en el medio de la calle haciendo porco asado en el medio de la calle no especulando con un Mercedes Benning con 10 cadenas de oro hablen de eso yo sé todos los problemas que hay en Cuba lo tengo consciente me eriza la piel voy a seguir yendo a ver a los míos ahora yo cumplo año 16 de octubre mi mujer está loca para ir a Cancún a Bimini crucero yo lo que tengo en la cabeza es ir a Camagüey hay apagones si yo sé de 12 horas 15 horas 20 horas nada me la paso con ellos ahí en el apagón y tú no crees fresa la pregunta que yo te voy a hacer y escúchala bien y dame la respuesta tú no crees que cada vez que tú vas a Cuba y promueves un bar de Cuba y promueves un negocio de Cuba y promueves todas estas cosas de Cuba no le estás queriendo decir al mundo que Cuba está bien y no pasa nada puede ser verdad esos bares son particulares son de gente que tienen aquí son gente que están aquí que tienen sus bares allá coño pero fresa tú me vas a decir que los bares en Cuba son particulares y cada vez que tú pones un negocio en Cuba tú tienes que contar con la dictadura esa parte yo no la sé es verdad que puede ser que cuando tú pones un bar allá que la gente hable que sí que esto que lo otro que puede ser que está promoviendo es verdad puede ser mi hermano pero nada Edito yo no tengo nada yo no yo tengo mi forma esa va a ser mi forma Cuba la tengo en la sangre la tengo en las venas yo sé todos los problemas que están pasando todos los problemas los sé porque los vivo como uno más pero quiero pasarla con ellos ahí no sé hay gente no vete para allá no no voy a irme para allá a vivir tampoco voy a irme para allá porque no estoy aquí sé todo lo que está pasando allá sé todas las cosas pero nunca voy a dejar de querer a los que estuvieron conmigo de la José Luisa Sende que están viendo me voy a ir ahora ¿entiendes? ¿qué tú vas a hacer? ¿qué tú vas a hacer? ¿eso es así? que se moleste quien quiera molestarse me paro yo también y me voy no escucha no ustedes me invitaron para que yo dijera que tengo que hablar mi hermano y ese es mi sentimiento y aquí no estamos hablando que yo soy ni Antonio Maceo ni Mariana Grajales mi sentimiento con mi gente que me está mirando ahora mismo en Camagüey sin luz pero con una planta que le mandó el fresa Yadir no el fresa como me dicen en mi barrio miren mis historias caballero el problema que ustedes a mí no me ven ustedes nada más ven las partes que ustedes quieran ver miren mis historias de cuando yo iba a Camagüey yo no ando en Mercedes Benz yo ando en carretón de coche por Camagüey ¿por qué no dicen eso? yo ando en carretón de coche en Camagüey yo ando en carretón de coche en Camagüey salgo mi hermano salgo 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 no me inviten más al programa sal 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 pero yo lo que no entiendo mi gente ustedes saben que este es el fucking bafletazo aquí pasan estas cosas en vivo así aquí no se planifica nada el Diego acaba de insultarse por las respuestas de Fresa el Fresa también se molestó y nada lo único que queda cerrarle el programa a ustedes pero esto si no puede decir pero que tú quieres que uno haga si ahora mismo todo el mundo se fue vamos a seguir nosotros solos pero papi bueno mi gente mi gente pero por qué pero por qué el Diego se paró porque es que yo te digo una cosa cuenta con nosotros mira esto ahora mi hermano imagínate tú tú sabes que el Diego tiene su postura en contra de la dictadura y todas estas cosas nosotros nos suenan está bien está bien pero esa es la opinión de él que está mal vaya no me dejaron ni hablar con Fresa está mal su opinión pero es la de él es la que quiere decir y si nosotros lo invitamos nosotros teníamos que estar espeso a que esto pasara para que el Fresa dijera esto para mí para mí para mí para mí para mí lo que dijo el Fresa está mal para mí está mal para mí está mal pero yo no sé ahora lo que yo no entiendo ya el Diego se paró que el Diego está mal también el Paraná está mal ¿me entiendes? ¿por qué el Diego saca en Fresa? porque el problema es que el Diego lo saca por la respuesta que está dando el Fresa escucha, escucha, escucha que no cierra ahí, cierra ahí se cierra el show el Fresa no está dando la respuesta está ahí bueno dale nada nada señoras y señores estas cosas suceden así ustedes saben que el Bafletazo es un show que es frontal en contra de la dictadura eso ya todos ustedes lo saben aquí cada cubano tiene su derecho a hacer lo que lo que le dé la gana ¿me entiendes? tú puedes ir a Cuba hacer lo que tú quieras y las cosas buenas que haces a favor de tu de tu show oye paren eso ahí aceres paren eso oye caballero esto se está calentando aquí demasiado escucha aceres mira a ver esa está ahí afuera oye a eso a eso ya lo hago venido ustedes nada señores señores la producción te unba esto se lo oye avísale a todo el mundazo que tuviste el fucking Bafletazo chau 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 Gracias por ver el video.